¡Gracias por ver el video! Buenas tardes a todos ¡Qué buena tarde Mavi! ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes a todos Hoy de sol, así que feliz Sí, buenísimo Hoy vamos a tener un caso muy interesante Pero antes de eso quería agradecerles a Cañón Como siempre con los sanguchitos y regalitos Que nos alegran la tarde Porque siempre uno viene corriendo al centro Y qué bueno que te espera un sándwich Cañón A Daniel con los helados también maravillosos Reconozco que el fin de semana estuve con un kilo de Daniel abajo del brazo Bueno, me hacía calor Y era medio del dulce de leche que creó Daniel Así que estaba buenísimo Quería aprovechar este humilde espacio Para decirle un muy pero muy feliz cumpleaños Adriana Méndez, Adri, nuestro pilar fundamental de la empresa de Grupos Generadores Porque más allá de Generadores TV, la radio que se ve Es lindo mandarte Adri que siempre nos escuchás y apoyás en todo Mandarte un gran feliz cumple Así que bueno, que la pases lindo Te voy a ir a comer todo y a tomar todo en tu casa esta noche Así que ya voy a estar ahí Vamos a ponernos serios Porque tenemos un invitado y no lo quiero hacer esperar Porque después del tiempo se vuela Te voy a pedir, por favor, la plaquita De la mano de los mejores Experiencias, aciertos y desaciertos De los empresarios número uno de nuestro país Juan Cruz de la Rúa, buenas tardes ¿Cómo te va? Buenas tardes Juan, Mavi, ¿cómo están? Muy bien Vamos ahí a Juan, ahora lo vamos a simplificar Te presenté con nombre y apellido para los que no te conocen Pero ya ahora vamos a... A partir de ahora sos Juan, dale Perfecto Es más fácil Bueno, es fundador de Checkars, ¿está bien? Exactamente, Checkars Checkars.com Checkars.com Y la verdad que es el portal donde podés comprar y vender tus autos Que es una de las cosas más complicadas del planeta Cuando yo leía el caso, decía O sea, qué bueno que alguien se haya apiadado de los mortales Que queremos comprar y vender también los autos Porque no es sencillo Es lo más engorroso del planeta Los papeles Si te estafan, no te estafan Cómo es el trámite Qué es el patentamiento Qué es el gestor Porque intervienen muchos casos Y de hecho yo soy una víctima de estafa Y que al día de hoy hay un auto circulando por la vida Hace más o menos como ocho años Y todavía siga mi nombre O sea Pasa un montón Es más común de lo que uno se imagina Y un poco como arrancamos con Jaime, mi socio Fue nosotros liderábamos la categoría de autos Para Latinoamérica en el grupo OLX Hasta hace dos años que emprendimos Un poco lo que vimos es que los usuarios Se quejaban todo el tiempo de estafas Pero estafas no solo de documentación Que sí, es re común Este 08 en blanco Y que hay un auto a tu nombre todavía circulando Que tiene cierto peligro Sino también el tema mecánico Es decir, te compras un auto y siempre está el riesgo De qué le pasó antes Los servicios son reales El kilometraje es real Uno se sorprendería con esos temas Y ahí fue que vimos un poco en el mundo De qué manera Porque no puede ser que no se pueda comprar un auto De una forma mejor, más transparente Más divertida incluso Hay unas empresas en el mundo Que están haciendo algo mejor Que se llama el modelo e-commerce de autos usados Que es el modelo que nosotros trajimos a Argentina Lo adaptamos a Argentina también Con otras regulaciones Y es el modelo donde nosotros vendemos autos online Como te digo, un Amazon de autos El auto lo vendemos online Con entrega a domicilio Con un periodo de prueba de 10 días No te gusta el auto Lo podés devolver Y una garantía mecánica hasta un año Claro, eso es Hay como generadores TV La radio que se ve Nosotros compartimos imágenes Para los que nos están viendo O los que vean después En diferido del programa Así que vas a tener tu info Hay screen de pantalla La red está muy buena Como todo lo que vos El material que compartiste Y la gente contenta con sus vehículos Pero vamos a remontarnos un poquito antes Ustedes trabajaban en Google Y en OLX O sea, la experiencia ¿Cómo conociste a tu socio? Y cómo veían antes De que se les ocurra esta idea Y cómo se les ocurrió la idea Entonces, vamos a dar ese primer puntapié De decir Che, trabajábamos de esto Y cómo llegamos a la startup Al inicio Yendo más atrás Yo estudié ingeniería industrial Acá en Buenos Aires Soy marplatense Me vine a estudiar hace ya casi 12 años Trabajé en Google Mis primer año y medio de carrera Después tuve una breve experiencia afuera Y después pasé a OLX Dos años y medio En donde conocí a Jaime Mi socio Él venía de consultoría Hizo una maestría afuera En Columbia, Nueva York Y ahí trabajamos juntos Irá casi dos años y medio Liderando la categoría de autos Que en OLX Básicamente Unías puntas Vos tenés vendedores de autos Que publican su auto Compradores Que publican Que están buscando un auto para comprar Y al final Entre ellos Arreglan el precio Entre ellos arreglan donde se encuentra Pero todo el tiempo recibíamos quejas Que me pagaron con dólares de estruchos Que el auto De repente no es lo que me dijeron Que la documentación El auto estaba inhibido La cantidad de cosas que escuchábamos Era sorprendente Y de nuestro lado Al final Era un portal de clasificados Como un diario Que une puntas Y al mismo tiempo Viendo en el mundo A ver que todo el tiempo Que cosas había para innovar Y para agregar más valor Y meterse en la cadena de valor Descubrimos este modelo en el mundo Que en México hay uno En Australia hay uno Hay uno en Brasil Hay tres en Estados Unidos Y uno en España Puntualmente Que se llama Click Arts Que ellos ahora son parte Del grupo Peugeot Y que el fundador estudió Su maestría con mi socio En Colombia Y que un poco Hablando con ellos Y yéndolos a visitar a España Nos dimos cuenta Que está este modelo El e-commerce Que es un modelo donde Es mucho más duro de operaciones Porque vos los autos Los compras Los reacondicionas Que significa Se le hace el service Si le falta Se le pinta una puerta Si es necesario No obviamente en un auto chocado Ni con daño estructural Y después lo vendés online Obviamente hoy Autos online Estamos vendiendo Uno de cada cuatro Es decir De cada cuatro autos Que vendemos Uno es 100% online Esto implica Que una persona Un cliente Paga el 100% del auto Firma en una escribanía Y en menos de tres días hábiles Lo tiene entregado En la puerta de su casa Transferido Y después tiene 10 días de prueba Y un año de garantía mecánica Eso pasa en uno de cuatro por ahora Y es un 25% Que al principio Era un 5% Pues un 10% Igual es un placer Que tenés ese servicio Puerta a puerta Digamos Que te llegue a tu casa Y te ha transferido Y que solamente vas a firmar Una escribanía Es maravilloso Nosotros medimos la experiencia Una de las métricas Más relevantes Se llama NPS Es el Net Promoter Score Básicamente vos medís El porcentaje de gente Hacemos una encuesta Después de la entrega Al vehículo Decimos Que tan probable es Que vos recomiendes Checkers a un familiar O amigo Pueden votar de 0 a 10 Entonces Un 9 y un 10 Es un voto positivo Todo lo que es abajo de 6 Es negativo Y un 7 y un 8 Es neutral Entonces vos medís El porcentaje de 9 y 10 Menos el porcentaje De 0 y 6 Eso te da Este porcentaje de NPS Que Amazon tiene un 70% Starbucks tiene un 75% Hoy estamos en un 80% Que significa que tu experiencia Es realmente espectacular Y es lo que apuntamos Nuestros vendedores Tienen dos métricas Una es cantidad de ventas Pero la otra es el promedio de NPS A mi no me sirve Que vos vendas un montón de autos Y que el promedio De los reviews Si querés sea mala Porque vos vendés online Entonces la gente Cuando te compra vos Un auto sin ver Imaginate un auto de promedio Vale 500 mil pesos 600 mil pesos Autos usados El cliente Para poner toda esa plata Que muchas veces Es la compra más importante Que hace en su vida Y no ver el auto Tiene que confiar Realmente Entonces La parte de los reviews De internet Es crucial Es súper importante Muy bueno El tema de Cuando vas estructurando A tu cliente O sea Cómo generan demanda Cómo haces el perfil Del consumidor potencial Por categoría de vehículos Por vehículos O sea Porque a vos te van entrando Segmentos diferentes De autos O sea No es lo mismo No sé Podemos hablar de marca Un BMW Que un Fiat 1 O sea No total A ver Nosotros creamos audiencias Dependiendo Si se quiere La oferta que tenemos De autos Y también El tipo de autos Que vendemos Nosotros vendemos online Entonces Obviamente tenemos Se queda un tráfico Un poco más millennial Gente que nos compra Gente que nos compra online Tiende a ser entre 25 y 40 45 años Que O por ahí gente más grande Pero que el hijo Lo empujó Que lo vio en Instagram Hacemos mucha Mucha publicidad online Te diría El 100% de nuestra publicidad Hoy es online En Google En Facebook En clasificados online Con Mercado Libre O LX mismo De motores Para nosotros No son competidores Sino que Son clasificados Nosotros somos un e-commerce Son canales de marketing Para nosotros Y también Algo relevante es Damos una garantía De un año Entonces no vendemos Cualquier auto Solamente trabajamos Con autos De menos de 7 años Y de menos de 100.000 kilómetros Como para poder dar una garantía Y realmente garantizar El estado del mismo Son bastante duros Con los autos que compramos Rechazamos uno De cada 3 autos Que compramos Básicamente porque No cumple con nuestros estándares Pero también Porque si una persona Compra online su auto Puede pasar cosas Es un auto A veces que te entregas un auto Y a los 2 meses De repente Cada tanto puede tener una falla O se queda sin batería No deja ser un auto Pero minimizamos Todos los problemas posibles Que pueda tener Y hay como una calidad checkers Un standard checkers Le llamamos que Todo auto que vendemos Tiene el service Sin vencimiento Tiene la correa de distribución hecha Si no se la hacemos a nosotros La pastilla de freno Los discos Las cubiertas Todos están al menos Con 50% de vida Al menos Entonces vos entregas un auto Con cierto standard Que cuando el tipo Lo recibe online Con una grúa Con un moño Es la experiencia espectacular Que sea disfrutable Un poco Y la gente dice Pero yo ¿Cómo me voy a animar A comprar online Sin ver el auto? Un poco Lo que nosotros Le decimos a los clientes Es Si vos querés venir a ver el auto Podés venir a ver el auto Pero si venís No tenés un periodo de prueba De 10 días Y tenés garantía Solo de 3 meses Ahora Si vos te animás a comprar online Tenés 10 días de pedido de prueba Y un año de garantía Es decir ¿Para qué vas a venir? Si yo después te lo envío a domicilio Y lo podés devolver Si no te gusta La realidad es que De casi 450 ventas Nos han devuelto solamente uno Y fue una experiencia Si te quiere No por la calidad Sino por el tipo de baúl Que era más chico No entraba al cochecito Entonces al final Los autos están buenos Y la experiencia es divertida Mira, mira que bueno Sabés que me pasó a mí Que compré El auto que tengo actualmente Era usado Y entonces lo llevamos Por la tipología de vehículo Quería hacer Que lo enchufe en una computadora Totalmente En el lugar oficial Para ver si tenía Adulterado los kilómetros Que se yo Entonces fuimos a Un concesionario oficial De la marca Y que casualmente Yo no sabía Lo habían vendido ahí Y entonces cuando meten La llave en la computadora Viste la llave de presencia En la computadora Les salta que No, tenés todavía 5000 kilómetros Yo le quería hacer Un service oficial Apenas me lo entregaban Y yo hice una seña Ad referéndum Pero para todo esto Negociar con el tipo Que Y la verdad que la agencia Era una agencia Se portaron muy bien Pero yo fui Y vine como 4 o 5 veces Que después llevarlo al lugar Dejar una seña Ad referéndum Firmar Que sea Ad referéndum Llevarlo al lugar Para que lo enchufen Cuando lo enchufan Me dicen Ni siquiera tenés que hacer El cambio de nada Porque lo hicimos Todos los service Desde 0 kilómetros Los hicieron acá O sea tuve suerte En ese sentido Y tenían todo el historial Pero está buenísimo Que venga con una garantía Determinada Y esa tranquilidad Que es el sello de calidad Que le dan a ustedes Con checkers O sea que me parece Que como idea Está muy bueno Y bueno Eso no sabía Que te lo entregaban Con un moño Y con una grúa También está Es el valor de la experiencia La gente lo valora un montón Con un grúa Hacemos te diría Casi la mitad De las entregas La otra mitad Lo hacemos Depende en que zona estás Si estás en zona norte Por ejemplo O corredor norte Por ahí lo entregamos Manejando nosotros Si es más lejos Lo entregamos con una grúa Pero es mucho parte De la experiencia Y obviamente Lo que nos pasa es Todo el día pedimos Feedback de mejora Pero lo que nos dicen Los clientes es Sin duda El próximo auto Lo voy a comprar con ustedes Entonces se arma este efecto En donde ya empiezan A haber muchos referidos Y con el tiempo A medida que tenés más clientes Es que se arma una burbuja En la cual te van recomendando Recomendando y van volviendo Y también haciendo Hasta un marketing Más barato Mismo con Los temas de garantía Espero que no me escuche De un cliente ahora Pero si un cliente Se queja de algo de garantía Que el cliente tal vez No tiene razón O no lo cubre O lo rompió él Es un costo muy barato Para nosotros También lo arreglamos Muchas veces Y ahora Si es algo muy leve Con una cerradura No está andando bien O algo así Hay veces que Es más eficiente Decirle ¿Sabés qué? Tráemelo Te lo arreglo Te lo llevo a tu casa Te lo devuelvo Arreglado Que decirle No te lo cubro Y esos clientes Son los que después Te dejan un review De tres párrafos Te recomiendan Con un montón de gente Y después vuelven Entonces También un poco es eso Es la experiencia Y ponerse en el lugar Del cliente Que no quiere Que lo estafen Que pasa mucho Y también Ustedes también están Dentro del mundo De recursos humanos Un poco la única regla Que tenemos De recursos humanos Es no tomar A ningún vendedor Que venga De vender En una concesionaria Porque es una compañía online Es una compañía digital Es totalmente La experiencia Es distinta Nosotros no vendemos Porque al final El precio No se negocia Es un precio de vitrina Es como ir a Amazon Y decir Este iPhone Lo quiero 50 dólares menos Eso no se puede Nosotros ponemos precios justos Y el mismo precio Para todos No queremos que se genere Que alguien diga Mira yo fui a Chegar Si pude negociar el precio Eso no existe Nuestro vendedor Es experiencia del cliente Al final es Asesorar al comprador De cómo puede hacer Una compra digital Y con una buena experiencia Ese es un poco el foco Que bueno Y todo lo que Ustedes comercializan Lo compran primero Casi todo Casi todo Tenemos tres modelos La compra directa Que es el 60% De los autos Después tenemos La consignación Nos dejan el auto Y al momento Que se vende Se le paga al cliente Y después una híbrida Que es un pago diferido Que es tal vez Quieres sacar un poco más A tu auto Con una consignación No querés esperar mucho Pero no es tan urgente Entonces te pagamos Con un cheque A 30 días Con un monto asegurado Entonces es una Aferra intermedia Pero te diría El 60-80% De los autos Son propios Ah que bueno Y los transferimos A nuestro nombre Para evitar Que pase lo que Comentabas Que no ser ocho en blanco Eso no pasa Estamos inscriptos En una figura Que se llama Comerciante habitualista Y todos los autos Que compramos Los transferimos A nuestro nombre también Ah y eso No te carga De impuestos Digamos Te carga de costos Si Tenés un costo Del 1 y medio De sellado También tenemos Una estructura Más liviana Que es lo que hace Divertido este modelo Nosotros A ver Si vos vendés online Podés estar tal vez En Zárate En un galpón En vez de que te vale Pará 10 veces más barato Que un local En Avenida Libertador Y al final Entregás online Ese es el secreto Si vos lográs vender 100% online Tenés todo digital Y el metro cuadrado Te termina saliendo Mucho más barato También la estructura Nosotros por ejemplo En vez de tener Personas que digan Paraíseando autos Esto implica decir Este auto que compramos Para mí vale tanto Sacamos toda esa parte Y creamos un algoritmo Un algoritmo de precios Con Machine Learning Que lo que hace El algoritmo Es decir Mira Que no solo es Super escalable Porque puede poner El precio De mil autos En un mismo segundo Sino que Hace dos años Que tenemos Todas las bases De los autos Que hay publicados Que los autos Que se han vendido Realmente Los autos Que hemos vendido Nosotros Y el algoritmo Puede sacar promedios Entender los tiempos De rotación Y dar Tal vez Una recomendación De precio Un poco más exacta Entonces ahí También bajás Un poco los costos Y si yo quiero Un auto específico Que no tenés ¿Lo consiguen también? Hoy no tenemos El servicio De buscar autos Lo que tenemos Es una alerta Que podemos enviarte Si vos querés Por ejemplo Un Toyota Corolla Y no tenemos Vos podés registrar Que querés ese auto Y cuando entra Te llevan la notificación Es un desarrollo Que estamos trabajando Ah, está bueno No salimos a buscar un auto Porque es algo Que por ahí Podríamos hacer más adelante Pero tal vez Nos ha pasado al principio Cuando arrancamos Que nos pedían Este Toyota Corolla Y cuando lo conseguías Tal vez el cliente Ya consiguió otro auto Entonces tal vez Nos desenfocábamos mucho Y no era una compra Tan segura Tal vez Se puede pensar Que si una persona Seña ese auto Antes que lo compres Lo podés buscar Habría que pensar Cada auto usado Es un mundo también Es muy particular No es un commodity No, no, no Aparte tiene que gustar Después jugo No, me gusta Pero tiene una rayita Que no la quiero Y luego te tenés que hacer cargo Ah, que ustedes Lo hacen igual De hecho Nosotros el auto Lo recondicionamos Es decir Si tiene una raya En un paragolpes O una puerta O hay que hacer el service Eso lo hacemos nosotros Para que salga Con el standard checkers Y ustedes tienen Están en Colectora Norte En San Isidro, ¿no? Exacto Pero tenés así a la calle O es un lugar Porque decís que Tenemos una oficina Un edificio Que no parece Una Un e-commerce O sea, parece un e-commerce No está Por ahí No está tan preparado Para recibir clientes En el sentido En el sentido de que No solemos recibir Tantos clientes Si buscamos vender online Y a tres cuadras Tenemos un galpón Con los autos Ah, eso te preguntaba Porque justamente Me dijiste Que cada cuatro Uno Sí, sí, sí Uno de cada cuatro Uno de cada cuatro Es online Entonces los otros tres Los van a ver Los tienen que ver Totalmente La gente los va a ver ¿A dónde? Te preguntaba Tenemos un galpón Sobre fondo de la legua Y entre ríos A tres cuadras De la oficina Donde primero la gente Viene a la oficina Conoce la oficina Le mostramos Que es el e-commerce Conoce el equipo Y después un vendedor Lo acompaña A ver los autos Y ahí lo pueden probar Y demás Tuvimos Tuvimos una experiencia Con la empresa De marketing Y comunicación Con la tribu creativa De una También de un emprendedor Que quería Poner un Club de convertibles O sea Vender ¿Tenés alguna Estadística Experiencia Algo con el tema De los convertibles Los cabrioles En Buenos Aires O en Argentina No sé Ustedes venden en todos lados Pero digamos Sobre todo en Buenos Aires O no tenés Me encantan Pero nosotros No los vendemos Tenemos cierto público Y también ciertos límites Autos alta gama O de baja rotación No nos metemos No los tomamos Pero porque nuestro modelo Es Si querés Marginar menos al auto Es decir Al que quiere vender Ofrecerle un mejor precio Por su auto Que podría conseguir En cualquier concesionaria Y queremos vender Y el que quiere comprar No venderle más caro Sino venderle a precio mercado Con todos los beneficios Y queremos rotar rápido Nos ha pasado con autos Alta gama Tengo un mito Un Alfa Romeo mito Clavado acá Que tardamos como Como que tenía 4 o 5 meses En venderlo Y pusimos ciertos límites Autos que tenía Probablemente arriba de No sé 25 mil dólares Es raro que tengamos Es muy raro 25 o 30 mil dólares Es muy raro que tengamos Claro No rota tanto Nosotros rotamos autos Es muy llamativo En 25 días En promedio Es súper bajo Hay autos que se venden En el día Pasa mucho Muchos También compramos autos A particulares Compramos autos A rentadoras de auto Por ejemplo Hemos comprado Varios Prismas Chevrolet Prisma Que tienen las rentadoras Y se venden muy rápido Por Uber Te sorprenderías Te lo sacan de las manos También ese tipo de autos El modelo Uber Está creciendo Cabify Uber Está creciendo muchísimo Cabify Uber Uber por simplificar Pero tal cual O para remises también Los Prisma Los Logan Conozco una persona Que había comprado Cuatro autos Con dos socios Y tenía Consiguió los choferes Para Uber Y pusieron como Un microemprendimiento Totalmente Es una mini pyme Una mini pyme Yo lo llamaba Non Santo Porque no estaba muy Uber No estaba habilitado Pero bueno Habían conseguido Las personas que los conducían Y compran online Invirtieron en autos Y después Bueno Tenían el negocio Tal porcentaje Era para el chofer Y ellos ponían el vehículo Y la mano dura La ponían los choferes Y tenían las 24 horas Los autos trabajando Sabés que lo vemos bastante Eso Juan Nosotros Incluso casi siempre Compran online El segundo o tercer auto Como estamos hace un año y medio Son pocos los casos De gente que ha comprado Más de un auto Nos ha pasado Un padre e hijo O padre e amigo Cosas así Pero la misma persona Suele ser Porque tiene flota de autos Un Uber Cabify Entonces hay Dos o tres clientes Que han comprado Ya tres o cuatro autos Y ya el primero Lo compraron Yendo a no saber Y ya el segundo Tercero y cuarto Lo compraron online Se eche a los vendedores Llama justo Juan El jefe de ventas Juan ¿Por qué no tenés otro Prisma? Bueno avísame Tenés otro Logan Avísame Y se los mandamos online Porque claro Tal vez Primero ya nos conocen Y segundo Es un cliente En el cual Lo usa para trabajar Entonces Tenga una rayita El auto O no tenga Más allá de que no la tiene No es tan minucioso Si se quiere En ir a ver el auto Claro y encima Ustedes lo entregan Perfecto O sea ya sabe Que va a estar Bien de cubiertas Bien de frenos Que por un tiempo El service inicial O la inversión inicial La tiene en la compra Del vehículo Y no tiene que estar Adaptando A su A su trabajo Al remis Lo compran Calidad Checkers Y un producto nuevo Que lanzamos esta semana Hay que probar Lo lanzamos Y ya vendimos uno Es divertido Es una garantía Extendida de un año Que te incluye Un service a domicilio Es la parte divertida De emprender Innovar Dijimos ¿Por qué no vendemos Una garantía extendida? Bueno vale ¿Qué cubre? Que cubra todo Hay el acondicionado Que cubra todo Y por qué no incluimos Un service a domicilio Lo pusimos sin pensar Cómo hacerlo Y ya vendimos el primero Dijimos bueno Acá un año Que hace un service a domicilio Tendremos que mandarnos Nuestros mecánicos A domicilio Hacer el cambio De aceite y filtro Esas cosas divertidas De innovar Y poder emprender Claro Y de repente Vas a ver Que se empieza a masificar Y bueno che Lo productizás Claro claro Ya es producto oficial Con garantía Checkers O sea está buenísimo Vas a todos los domicilios De las personas Y le ahorrás Toda la pérdida de tiempo Y venir Mucha gente que trabaja Que el colegio Que esto A los que venden un auto Hacemos eso Vos hoy querés vender un auto Entrás en checkers.com Completás un formulario Un minuto Dos minutos Con marca Modelo Año Versión El 50% De los autos Ya tienen un precio Online automático En el momento Que te tira el algoritmo Con confianza El otro 50% Necesita una validación manual Entonces te dice Bueno dame menos de una hora Que te envío al mail La cotización Pero el siguiente paso Es agendar una inspección A domicilio del auto Obviamente yo te digo ¿Qué auto tenés? ¿Yo? Sí Un auto importado Bueno ponemos un Toyota Corolla Seguimos con el Corolla Te digo Mira tu Toyota Corolla Cuesta 600 mil pesos Ahora eso es en el estado Impecable O al menos en el estado Que están los Toyotas Corollas De tu año Si tiene 3-4 años No voy a esperar Que no tenga las cubiertas Medio gastadas Por ejemplo Y ahí se arregla Una inspección a domicilio Que va nuestro mecánico Y hace un chequeo De 40 minutos Son 200 puntos De chequeo Y ahí se pasa El precio final Que se demerita Si se quiere Los arreglos Que hay que hacerle al auto Pero es a domicilio La idea es comprar o vender Sin moverte de tu casa Eso es un poco el espíritu No aparte Reforzamos la experiencia Todo el tiempo O sea todo el tiempo Experiencia, experiencia, experiencia Lo que nos falta Es la firma digital Porque todavía El comprador o vendedor Tiene que ir a una escribanía A firmar No queremos que haya El registro de automotor Porque no podés controlar Los tiempos Pero donde esté La firma digital Que en Chile por ejemplo Ya está Y no estamos tan lejos de eso No pero acá tenemos Va firma digital Con el tema de la SaaS Con el token Total Ya existe El modelo existe Está ahí latente Hay que hacerlo masivo Para los rejitos automotores Y ahí el tipo te firma Sin moverse a su casa Y vos te llevas el auto Directamente Eso es la experiencia Igual todo el tema De trámites Yo veo con lo que Estoy pasando Ya está hecha La denuncia de ventas De hecho La última tanda de multas Que tuve a mi nombre Se las pusieron a nombre De la persona Que me compró Del nuevo usuario Claro No del usuario De la agencia Que lo tomó Que no existe más la agencia Ahora hay un edificio Donde era la agencia Y esa agencia Se lo vendió a otro No lo transfirieron nunca Y quedaron las multas A su nombre Y ahora quedaron a nombre Del dueño de la agencia Por ejemplo Que lo está usando Yo no lo puedo denunciar Porque yo no se lo vendí Claro O sea sería una falsa denuncia Me tendría un problema Si yo denuncio a la persona Que lo está usando ahora Él demuestra Que yo no se lo vendí Y tengo un problema ¿Y vos denunciaste A la agencia ya directamente? Claro Yo hice una denuncia Con la agencia Pero no está más la agencia No existe No hay nadie Entonces buscaron a la persona Yo tengo por el CUI Y todo eso Entonces ahora le asignan Las multas que me llegan a mí Se le asignan al tipo ese Pero en realidad es una locura Es un gris enorme Y hay un tipo circulando Que igual es un estafador ¿No? Porque sabe que está circulando Con un auto No lo perdió Te iba a decir En realidad Yo trataría de contactarlo Porque él circula Haciendo una cédula verde No, él sabe Lo ha parado la policía Le han pasado cosas Que se niega a presentar documentación Y después me intiman a mí Juzgado ¿No? Las cosas que he pasado Por ese vehículo Y ya van como nueve años O sea, hace un montón Pasa un montón No tengo la estadística Pero te sorprenderías Pasa un montón Mismo nos pasa Los clientes vienen Y nos dicen Yo te pago el auto Pero lo quiero retirar ya Y no funciona así Es decir Nosotros lo entregamos Cuando está transferido No es tanto tiempo Son 48 horas 72 máximo Pero un poco Hay que cambiar Esta cultura Y forma de hacer las cosas Informal Es un mercado Súper informal Donde la transparencia Viene muy bien también Sí Igual tenés la La denuncia de ventas Pero mucho no No ha servido Me siguen llegando multas a mí Hoy Después de 10 años Pero tenés que ir a Molestarte en ir a reclamar Y ahí te dicen Ah, tenés razón Para que te haga la baja Pero tenés que llevar El papelito Con la denuncia de ventas Tú da burocracia Va avanzando Los últimos meses De año y medio Hay muchos trámites digital Que antes no estaban Hoy vos podés pedir Un informe de dominio digital Un informe de infracciones Patentes El turno de la BTV El turno de la autopartes El turno de la verificación policial Va avanzando Todavía se termina Todo presencial Pero son buenos avances Que a nuestro modelo Nos vienen espectacular Claro, pues es justo Lo que tenés que integrar Así que bueno Vamos Justo ahora tenemos La tanda de mitad del programa Javi Vamos a la tanda Y seguimos Con Checars Enseguida volvemos Con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control de las empresas Medicina preparada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 En este En este En este minuto De puro branding Hablamos de café Y de bancos ¿No? Cada vez es más frecuente Ver cómo Los bancos Se alían A los cafés Para tener una Espera más tranquila Para que la espera Sea placentera Todos sabemos Que ir al banco A veces es muy denso Es muy tedioso Pero arrancó En su momento El Banco Galicia Con el Starbucks Luego el Galicia También con el Santander Río Una manera de disfrutar Tomando un café Trabajando Reunión con amigos Mientras esperás Que te toque El famoso numerito Que parece que Nunca llega Al que vos tenés Ahora quien se suma A esta nueva movida Es Habana Que junto al Banco Hipotecario De la sucursal De Villa Urquiza Se meten en el Mundo de los Café Bancos Y de esta manera Bueno Vas a poder disfrutar De Bueno No solo de un café Y de reunión Con amigos Y trabajos Sino que también Esperar tranquilo Quien te dice Viendo algún videito En tu celular O leyendo el diario Que te toque el número Para hacer el trámite En el banco hipotecario Otra movida Y ojo Que se está haciendo Cada vez más frecuente Este tipo de alianzas Entre el banco Y café Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 OnFit La primera cadena De gimnasios Low Cost Premium de la Argentina www.onfit.com.ar www.onfit.com.ar Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa Necesita Seguimos escuchando Generadores TV ¡Gracias por ver el video! Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos Buenas tardes La única columna Del programa Porque hay otro que No está más No está más No está más Lo sacamos del juego Jorge Me quitaba protagonismo Te quitaba protagonismo a vos Chau Igual es imposible Gracias Por favor Mavi ¿Qué nos trajiste? Bueno Les cuento Hoy les traje Una Una aplicación Que se llama Planoli Planoli Planoli.com Para los que quieran ingresar Desde la página web Es una plataforma Que nos permite organizar Lo que sería El feed de Instagram Como saben Instagram es una de las redes Que más está creciendo En el último tiempo Hace poquito Les comenté De Studio Creator Que es una aplicación De Facebook Que ahora compro Instagram Para programar Los posteos Y hoy les traigo Una aplicación Que no solo permite Programar Sino que Lo positivo es Que nos permite Organizar los contenidos Que quiere decir Que yo puedo subir Todo Todas las piezas Y acomodar De acuerdo al orden Que quiero que salgan ¿Sí? Para que De alguna forma Se vean mejor estéticamente Dentro de las versiones Que tiene Planoli Hay distintas Suscripciones No voy a tocar El tema De tema costo Todavía Dentro de la primera versión Podemos subir Hasta 30 fotos por mes O sea que podemos tener Un posteo diario Sin ningún tipo de problema Programado O sea Coordinarlo dentro De lo que sería El calendario Que día creemos Que salga cada uno Y asignarle En el caso Que tengamos Algún tipo de tienda online El link De shop Digamos Que eso Dentro de lo que sería Hoy La aplicación De Studio Creator No se puede hacer Así que ahí tenemos Un pequeño plus Por otro lado Pros y contras Dentro de los pros Organizarlo Ver cómo quedaría Darse cuenta De cuál es el orden De cada una de las piezas Antes de tener Que publicarlos Dato súper importante Muchos para hacer esto Lo que hace Para ver Cómo quedaría El fee armado Que hacen Es subir el contenido A la madrugada Ver cómo quedaría Y borrarlo Y lo que hace Instagram Es darse cuenta Que una vez que vos Subiste ese contenido Y lo borraste Después no te va a performar De la misma forma Entonces no lo hagan No, aparte Tiene que esperar No me acuerdo Cuánto tiempo 19 horas 20 horas Exactamente Exactamente Es algo que yo no les recomiendo Utilicen Planoli Ahí para los que están viendo Desde YouTube Van a ver Aparece un calendario Al costado Les figuran las imágenes Que ustedes suben Y de alguna forma Organicen Para que quede estético Para que se vea Para que no haya Tantas imágenes juntas Sino que tenga un aire En cuanto a lectura Y demás O cuando querés hacer Una imagen compuesta Por varios posteos Por ejemplo También Para ver Para organizarlo También Para ese tipo De cargas Digamos Hay otra aplicación Que la semana que viene Se las voy a traer también Vamos a empezar a ver Un poco más Me anticipé Muy bien Un poco más Cómo utilizar esta herramienta Para poder sacarle el jugo Lo único que no se puede subir Y esto sí como contra Es ni videos Ni fotos en carrusel Que son esas imágenes Que se suben Varias dentro De la misma sección Ah, es solo una imagen Exactamente Programado O sea, solo para programar Podemos subir fotos Claro, claro, claro Yo te quiero hacer una pregunta Muy importante Interesante Que nunca la hago Esta es Me van a decir rata Pero Es gratis Es gratis Es gratis Totalmente Una herramienta gratis Para las pymes Una herramienta más Gratis para las pymes Tiene una versión free Que es esta que nos permite Subir hasta 30 imágenes Y después Van a bonos Ah, perdón Y hasta un usuario O sea, es una cuenta personal ¿Sí? Ya sea de empresa O de persona Pero es un individuo Y después hay a bonos Que van entre 7 dólares Hasta 150 Donde tendríamos hasta 10 usuarios Para utilizar esa misma cuenta O sea, hay 10 personas Que pueden tener logueadas La cuenta de Instagram Dentro de la plataforma Otro punto a favor Es que se pueden responder Comentarios directamente Desde la plataforma Que parece Una pavada Pero cuando empiezan A tener demasiada interacción Está práctico Tenerlo desde la compu Y no tener que andar Chequeándolo del celu Así que bueno Como siempre Les dejo el link En generadores.tv Para que lo puedan investigar Y cualquier cosa Me consulten por ahí Sí, sí Aparte, bueno Todos los que se puedan ir Registrando Y bajando la info Ya saben que Mavi Contesta todas las preguntas En la semana Así que no hay ningún problema Y si no Al próximo martes La tenemos con otra columna Seguramente Totalmente Seguimos juntos Con Checars Bien, muy bien ¿Qué te pareció, Juan? Viste, bueno Siempre damos una herramienta Para que la gente Y tratemos que sea gratuita Espectacular la herramienta La verdad que no la conocía Ah, bueno, bueno Ya que estamos Podemos preguntarle De marketing ¿Cómo es el marketing De ustedes justamente? ¿Cómo generan demanda? ¿Cómo posicionan A la empresa Al emprendimiento? La demanda principal Para nosotros Es para Justamente la demanda Los compradores de autos Y hacemos puramente online Hacemos mucho marketing En Google En Facebook Y en Clasificados Clasificados online ¿Se puede nombrar? Sí, lo que vos quieras A través de Mercado Libre Publicamos nuestros autos Un poco lo que nos aseguramos Es de tener el mejor posicionamiento Y también Poner 30 o 35 fotos De que sean de buena calidad Todas del mismo ángulo Y después sí Hacemos mucho Si les quiero esto De retargeting De la gente Que entra a nuestro sitio O esté interesada Después perseguirlos Un tiempito Mientras están En Instagram Navegando en Facebook Que les sigan apareciendo Los anuncios de Checkers ¿Tienen algún equipo interno Para lo que es Generación de imágenes Y demás? Porque vi que son Súper prolijas Las chicas Caro y Betsy Son unas genias Tenemos un equipo Son fotógrafas Y también manejan Las redes sociales Y también las publicaciones Y capaz que usan esta herramienta Y yo no estaba al tanto Pero todos los días Tratamos de subir historias Tratamos de subir juegos Encuestas Entra un auto Medio tapado Y hacen votaciones Para vos que auto es Para vos que equipamiento tiene Hacemos mucho de eso También presentamos al equipo Dentro de Instagram Entonces una vez Cada dos semanas Presentamos una persona Al equipo Algunas fotos Contamos que hace Como para darle también Un poco de realidad Al e-commerce Y que la gente De humanidad Tal cual Que la gente cuando llama Decide bueno Hay gente atrás No es una máquina esto Hay gente real Pero muy bueno ¿Sabes que el tema Que estuvimos hablando En la tanda De los papeles Y todo este Este trastorno Que genera la gente Y que ustedes Lo están resolviendo Perfectamente Me quedó una duda Cuando vos decís Te llevo el auto A tu casa Lo probás Pero lo transferiste Y lo tenés que volver a transferir Totalmente Si Nosotros el auto Lo transferimos Sale la cédula nueva Vigente A nombre del cliente nuevo Y el auto lo enviamos O manejando O en una plancha En la grúa Y en caso Que el cliente Lo quiera devolver Lo transferimos nuevamente A nuestro nombre Como hablaba antes La realidad es que Nos pasó en un caso De cuatrocientos y pico Entonces Si te pasa en un caso Cada tanto También ha sido muy marginal Ese costo Y es una experiencia Se requiere un valor agregado Para el usuario Espectacular Se queda tranquilo No, pero la verdad Que te soluciona La vida de los trámites Para mí es fundamental Porque ya saben Que te compra Les compra a ustedes Ya viene libre De culpa y cargo O sea No hay inconvenientes De multas De infracciones Inhibiciones O sea Está transferido Absolutamente Y expediente De foja cero Para un auto usado Y con todas las garantías Que ustedes dan Total Es un desafío para nosotros Tenemos un equipo de gestores Están todo el tiempo O en la oficina O en la calle Pero tienen que estar solucionando Temas de infracciones De patentes De deudas De inhibiciones En caso de Una vez Que han pasado Dos o tres casos Autos que por ahí Serían una inhibición Y cuando vos lo compraste No tenía Entonces mismo Son quienes tienen que ir A todos los registros Automotores Y tratar de sacar Los trámites Lo más rápido posible Porque obviamente Un cliente Que te compra el auto Que te lo paga Está súper ansioso Por recibirlo Y cada día que pasa Es una espera Bastante importante Para ellos Entonces tenemos que estar Muy finos Con los escribanos Con los registros Automotores Con dirección nacional Como para que los trámites Salgan rápido Sí Aparte Los dominios Diferentes De la erradicación De los dominios Diferentes Lo está vendiendo Porque vive en zona norte Pero lo tiene En Curuzú Coateada Registrado Porque lo compró Un señor de misiones Y que Es complejo Armamos procesos Armamos flejogramas Pero juro que no le podemos Ganar al sistema De los papeles Nos gana a nosotros De paciencia Terrible Lo bueno Están los registros Automotores De capital Están todos más o menos Juntos Por el centro Entonces un edificio Por ahí tiene Como 12 registros Automotores Ahí está Cuando es capital Está salvado Pero que bueno Y el tema Que vos me contabas Para generar tus audiencias Que son el público Para cada vehículo Por un lado Y al principio Para posicionar A checkers Sociales Porque vos decís Bueno Alguien Se tienen que enterar De nuestro portal Y nuestros servicios ¿Cómo fue la primera estrategia Al lanzamiento? La estrategia Si querés Corto Placista Fue Mucho a través de SEM Es decir Es el search engine De Google Es la búsqueda De Google Pagando palabras claves Gente que quiere comprar un auto Vender un auto Checkers.com Obviamente Checkers Al principio Lo escribían De cualquier forma posible Así que Tenemos como 6 dominios comprados Uno con C Uno con K Uno con C y K Tenemos de todo Como para que te redirija Entonces En el corto plazo Hicimos mucho marketing digital Para aparecerle primero A la gente Que está buscando un auto Obviamente Esas palabras Son caras de pagar Pero siempre La estrategia de fondo Es a través de SEO Que esto es El tráfico orgánico Hoy tenemos ya Casi un 25 30% De las consultas De gente que quiere vender Es orgánico Entonces Significa que Tu página Google la reconoce Con mucha calidad Porque implica Que la gente Que quiere buscar un auto De repente Aprieta en tu página Y de repente Se queda un buen tiempo Navega Toca muchos links Mira las fotos Y eso Google interpreta Que si una persona Buscó un auto en Google Apretó tu anuncio Gratuito No el pago Cosa que no es de arriba del todo Entonces te va posicionando Cada vez mejor Y también los reviews Google le da muchísima importancia A eso Entonces Es súper crítico Cada vez que se vende un auto O compramos un auto Al cliente Pedirle que nos deje Un review No solo porque Los otros clientes Lo van a ver Sino porque Google Los va a reconocer Si aparte Se generan Contenido original Que es lo que Google valora No es un copy paste De catálogos de vehículos Entonces ustedes mismos Al generar su propio contenido También te posiciona Orgánicamente Ese punto Juan es importante Lo de generar contenido Hicimos un blog también Entonces vos vas a hacer un blog Y sacar dos o tres notas por semana Como que Tenés muchas palabras claves Las das muchas referencias Y también nos ha pasado Con algunas notas de prensa Hemos tenido algunas notas de prensa Donde te nombran Te ponen tu link Entonces de nuevo Google dice Bueno si saliste en tal medio Entonces más o menos Debes ser algo importante Para la gente Ahora Al principio competíamos Con el juego de damas De internet Que se llamaba checkers Entonces Buscabas checkers Te parecía el juego de damas Con el tiempo Le fuimos ganando Al juego de damas Pero Es largo plazista ¿No? Lleva un tiempo Armarlo bien Es crucial Tener una buena página De internet Un buen código Tener buenas cosas De marketing Imágenes de buena calidad Y que tu tráfico Sea bueno Es decir No traer cualquier tráfico Porque te juega en contra Si vos traes gente Que quiere comprar libros Seguramente Entren a tu página Van a ver que son autos Y se van a ir Y Google interpreta Que tu página No es relevante para ellos Lo que decías antes Audiencias Es entender Quien es nuestro cliente Y tratar de buscar Gente comparativa Buscar gente Que es similar A esa gente Que nos compró Eso es lo que hacemos Con audiencias Eso es muy bueno Y no terminamos aún Pero quiero hacer Un pequeño resumen De cosas que he escuchado Invertir en imagen En contenidos En equipos Procesos Flujogramas Plataformas SEO SEM O sea Marketing digital Buscar todas las Las vertientes posibles Y no tomarlo como competidores Sino que te suman Estratégicamente Como si utilizas Mercado Libre Vos decís Che pero Mercado Libre compite No, no compite Bueno Es un canal más Que ustedes utilizan Para posicionarse Y pues sabes Que la potencia De posicionamiento De Mercado Libre Pero Nosotros el tráfico De Mercado Libre No lo tenemos Y no lo vamos a tener Y no es un juego de tráfico Esto es Es un juego de conseguir Los clientes Lo más barato Y eficiente posible En todos los medios Donde están hoy Claro Pero ese resumen Que quiero hacer Es muchas veces Cuando pensamos Un negocio Cuando queremos Modificar algo En nuestras propias compañías Es decir Bueno Todas las cosas Que hay que tener En cuenta Como para O alguien que esté Tratando de emprender Un negocio nuevo Hoy Miren todas las cosas Que miran Los chicos Que han mirado Y cada caso Que traemos Semana tras semana Que realmente Digamos Son No quiero decir Similares Porque cada uno Con su rubro Y su industria Pero sí Es muchísimo trabajo Colar en silla Y picar teclas Como decimos Y meterle Horas de Horas de pestañas Quemadas Para decir Bueno Cuál es la mejor Estrategia Y planificación Como dijo Corto plazista Planificación A corto Mediano A largo Y con todas las herramientas Si estamos hablando De una empresa Que está en el entorno Digital Era un mini resumen Que quería hacer Como para dejarle A la gente Bueno Que entienda Che Mirá todos los puntos Que hemos hablado Y que han observado Hicieron el check El check No solamente para el auto Sino para el emprendimiento De ustedes Que ya lleva casi dos años Lleva casi dos años Y es todo un previo error Estamos arrancando Hoy estamos vendiendo 50, 60 autos por mes Que a ver Es relevante Porque si se quiere Las concesionarias Más grandes de Argentina Hay pocas que vendan Más de 100 autos por mes Llevemos menos de dos años Pero estamos recién arrancando Nosotros queremos vender Muchísimo más ¿Y estás vendiendo, perdón? 50, 60 autos por mes Claro, es un montón Entonces Creo que los que más venden En Argentina Deben haber dos, tres jugadores Que vendan Casi 200 autos Creo que ninguno vende Más de 200 Incluso Autos usados Muy bueno Felicitaciones Gracias Es duro en operaciones Y al final es mucho De experiencia del cliente También Y orden Lo que vos elegiste Procesos Mucho de prueba y error El equipo Importante Son muchas variables Y esto de prueba y error Hoy tenemos una reunión De una hora De cómo mejorar El formulario Que la gente completa Para vender su auto Hay un montón de opciones Es decir Ponés todo junto Ponés algunos campos Otros opcionales Ponés validar Menos campos al principio Para que la gente ingrese Y no tanto Le pedís el mail No se lo pedís ¿Cuándo le mostraron oferta? Es interesante Y después de dos años La mejora continua Es un proceso De mejora continua Al cual están inmersos Que me encanta Cuando trabajan Con procesos Trabajamos en eso nosotros Entonces Que bueno cuando la gente Lo implementa Y está muy bien Es la forma de escalar Exactamente Automatizar y armar procesos Te tengo que hacer una pregunta Que nunca la hice En este programa Mentira Pero no importa La pregunta generadora Esto es muy importante La llama emprendedora ¿Se apaga alguna vez? ¿Qué es ser emprendedor para vos? Buena pregunta A ver Yo creo que es innovar ¿No? Emprender es innovar Es probar Divertirse Ser creativo Y crear Me parece que Va por ese lado Es todo el tiempo crear Uno necesita mucha resiliencia Porque cuando uno arranca Es muy común Que te digan muchos no Cuando buscás inversión Probablemente los primeros 100 inversores Creo que 95, 96 Nos han dicho que no Entonces hay muchas noticias buenas Que estás muy Digamos Muy contento Te hacen muy feliz Muchas noticias malas Que te hacen caerte un poco Al final hay que tener una buena residencia Y innovar Todo el tiempo Qué grande Siempre esto Como te digo Me llena la energía Pyme Emprendedora No se infla el cuerpo La verdad que Está buenísimo escuchar Que empresarios jóvenes Les vaya bien ¿Qué edad tienen ustedes? Los socios Yo tengo 29 Y Jaime tiene 36 37 Viste Iba a decir Iba a decir Maleducado Está buenísimo Y lo hablamos Con muchos emprendedores Que han venido Y la verdad que Tienen ese rango de edad Que siempre dicen Los milenios Que no trabajan Que son vagos Que les gusta Rotar todo el tiempo Ustedes se están matando Para que su emprendimiento funcione Se estudiaron Se capacitaron Trabajaron Y eso es lo que Veo que está el futuro del país Y me encanta No, me quedo Sí, con esto De que vos De que vos Exististe Antes del tema Del resumen Los últimos Tres programas Todos los Emprendedores Que vinieron Hablaban de esto De la experiencia Tanto de La Goya Como Simplit Como Check Arts Soy cliente de Simplit Estuvo hace dos semanas Y es un poco eso Es entender Que no tiene que ver Con la experiencia Dentro de un local O dentro de un espacio Ya es la experiencia Incluso en lo digital Y ver cómo optimizar Y cómo mejorar Ese encuentro Con nuestra marca Y esa interacción Con el servicio O el producto Que podamos llegar a tener Cómo todo De alguna manera Tiene que articularse Para que Desde que Entran a nuestra página Hasta que terminan De comprar Y de tener el producto Tengan ahí Un camino trazado De felicidad Nos comentaba No recuerdo El nombre Del chico de Simplit Tommy Y nos contaba esto De gerente de felicidad Que tenían internamente Encargarse Que estén todos sonriendo Muy Disney Pero me parece Importante rescatar eso Que estamos como En esa etapa Dentro de la comunicación Hoy uno Perdón Hoy uno compra experiencias Realmente uno Busca eso Uno tiene poco tiempo También Yo fundamentalmente Soy cliente de Simplit Pero porque me hacen La vida muy fácil A veces llego tarde Sin tiempo De cocinar Y la verdad que Te lo mandan a domicilio Es súper fácil La verdad que está bueno No los conozco A los chicos Pero Son unos genios Al final es eso Sí, seguro que sí Y es muy rico Te recomiendo Pero es experiencia Realmente la gente Busca experiencias Ansiosas Te dedican poco tiempo Entonces Tiene que ser simple La plataforma La experiencia Tiene que ser fácil Tiene que ser rápida Me pasa a mí Entrás una página Y tardas 5 segundos En cargar Y ya saliste Y lo perdiste Y nosotros vemos lo mismo Es lo que hablamos El formulario hoy Tal vez hay que poner Pocas cosas Bien simple Para que el cliente Lo pueda seguir Algo que no dije Hoy nuestro tráfico 70, 80% Es mobile La gente hoy está Todo con el teléfono Y es Hay que optimizarlo También para eso Sí, tuve Lo comenté Hace unos programas atrás Tuve la suerte De moderar La otra vez Un panel Donde Le hice una invitación Al CEO de Google Al actual CEO Pablo Benamendi Al de Facebook Y al de Despegar Y les hacía una pregunta De cómo trabajaban Los proyectos internamente Y esto es algo Que coincidieron Más allá De unos temas De management Que también han coincidido Pero que todos los proyectos Que les presentan Sus equipos Mobile first O sea Vos le presentas Un proyecto Que no sea Para Que no aplique Para mobile Directamente Para que me trajiste Este proyecto O sea Directamente no aplica O sea Si primero es mobile Después lo utilizamos Para lo que fue En la compañía Y los tres coincidieron O sea Porque obviamente El tráfico El 70 u 80% Variaba Entre Google Facebook Y despegar Y despegar Y despegar Pero es eso O sea Tenemos que entender Que pasa todo Por el smartphone Que ya es una extensión Del cuerpo De la gente Y relajarnos Y entender Que vamos por ese lado Es una computadora Más Claro Y hay que trabajar Para ese lado Entonces Si hay que trabajar Para ese lado Como nos pasa Nosotros trabajamos Mucho con pymes Y emprendedores Que no entienden Todavía el concepto Responsive Y vos decís Che No puede ser Que a esta altura Del planeta Todavía no se pueda ver En diferentes plataformas Tu contenido Y la verdad Que es duro Pero bueno Ya de a poquito Vamos evangelizando Con gente como vos Y todos los que Trabajan en esto Es mucha prueba y error Al final Y tiene mucha optimización Nunca va a ser perfecto Y es algo que nosotros Con Jaime Dentro de la compañía Tratamos de inculcar Si uno quiere Lanzar algo perfecto Ya va a ser tarde O sea Si vos querés La perfección El formulario que hablamos hoy Capaz que lleva tres meses O lo perfecto Pero por qué no hacemos una versión Que lo mejoremos un poco Y lo hacemos mañana Y mañana medimos de nuevo Y en una semana lo mejoramos Y lo hicimos de nuevo Y vas haciendo breves mejoras Y estudiando Qué es lo que hace el usuario Para agregar al resumen Dijo la palabra mágica Medir O sea Siempre decimos la misma frase Todo lo que no se puede medir No vamos a mejorarlo Ni cambiarlo nunca Entonces Está buenísimo De trabajar en procesos De mejora continua Y poder medir Y seguir midiendo Y no relajarnos O sea Creo que es uno de los peores Peores cinco meses Cuando uno se relaja O cuando uno cree Que lo que hace está bien Sin escuchar al otro O sea La experiencia del usuario O sea De encuesta permanente Como de la forma que sea Obviamente Pero si no No medimos la experiencia Y entendemos A nuestro potencial consumidor Y creemos la omnipotencia De que lo que creamos Está bien Estamos complicados Porque nos vamos a quedar Con la creación En casa solos Eso que dijiste O Juan Es Escuchar al consumidor Al final es todo O sea Si no escuchás al consumidor Estás en un problema gravísimo Al final Es quien usa tu producto Y es a quien tenés que escuchar Para mejorarlo Y puede ser más quali Y más quanti Pero tenés que medir Las cosas Para ver que está funcionando Y que no A ver Hemos errado Muchísimo este año y medio Pero de todos esos errores Aprendemos también un montón Y no está Una de las cosas Que más aprendí Que lanzamos con Jaime Este emprendimiento Es Que los errores No son tan grandes Es decir Que sean dentro De los rangos De lo normal Se aprende un montón Al final De los errores Y vas midiendo Interando Medís de nuevo Mejorando Es como funciona Lo decías vos La mejora continua Totalmente Antes de terminar Porque como digo Siempre Repito muchas frases El tiempo es tirano Es una de las frases Que repito Se pasa volando Te quiero hacer un regalito El lado es Daniel Espectacular Y lo hice en vivo Eso está muy bueno Porque muy O sea que me pasa Me olvido Pasó a buscar tu kilito Dice Pasó a buscar tu kilito Y está buenísimo Y me olvido siempre Lo doy después Siempre lo doy Pero digo Te voy a acordar De hacerlo en vivo Y ahí lo hice Es más Tincho me hizo acordar Hace un rato Y digo Uy me lo olvidé No, lo tenía acá Muchas gracias Así que No, por favor Para que lo disfrutes Nos acompañan Nos acompañan Como sponsor Como vos nos vas a acompañar Como sponsor Un auto nos traes Para regalarte O sea Les traemos un auto Cada programa Regalamos un auto Si tomamos otro mito Lo traemos Totalmente no vamos a poder vender Así que lo sorteamos Está muy bueno Así que bueno Mavi Algo más para agregarle acá A Juan Por favor No, a ver Me quedo con eso Con el tema de la experiencia Y de De trabajar en equipo De que todas las áreas Se articulen Para conseguir el objetivo Que al fin y al cabo No deja de ser vender Pero sigue siendo Hacer crecer la empresa Y que la experiencia Sea Nada Súper positiva Así que felicitaciones La cultura Es fundamental Eso lo hemos aprendido En Google En OLX En empresas de internet Es toda la cultura Es impresionante Como uno rinde mucho mejor Y el empuje Que se genera Cuando todos Se ponen la camiseta Y se creen el proyecto Es lo más importante Y aprovechar todo lo digital O sea Yo siempre A nuestros clientes Les digo lo mismo El hecho de poder medir hoy Todo lo que es digital De escuchar Al que te está diciendo Del otro lado Que antes No se podía Así que Nada No, buenísimo Bueno Realmente se nos voló La hora Lamentablemente Juan Te agradezco muchísimo Que te hayas tomado La molestia De venir un día de semana Acá al centro Que es engorroso Y te agradezco Y siempre les agradezco A todos Porque hay que venir hasta acá Y preferimos tener a la gente acá Y no por teléfono Así que Gracias por estar Y bueno Felicitaciones Y repetinos por favor De dónde ubicar Cuál es la página Más allá que la vieron Pero algunos están escuchando Es checkers.com C-H-E-C-K-A-R-S Punto com Es un juego de palabras De autos chequeados Sí Checkers.com Y gracias por la invitación Un placer No, por favor Y ahí van a encontrar Toda la forma de comprar Y vender Que es importantísimo Bueno Mavi Muchísimas gracias Nos vemos el martes Javi Javi Muy amable Tincho Como siempre Un lujo La producción Y bueno Y a todos los que nos ven Y nos escuchan En Generadores TV Muchísimas gracias Suscríbanse al portal Nos vemos Y nos escuchamos La semana próxima De 16 a 17 El martes Como todas las semanas Y bueno Buena semana para todos Chau 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 Ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas Buena semana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios